Y con la estabilidad que se ha logrado del dólar, de la moneda y la divisa norteamericana en esta jornada. Se mantiene estable en 56, 57 pesos después del lunes cuando superó los 62 pesos. El dólar, lo mismo que el riesgo país, se mantiene estable. La pregunta que nos hacemos todos, seguramente en tu casa vos también, es cuánto va a durar esta estabilidad del dólar teniendo en cuenta la situación política que atravesamos, teniendo en cuenta que estamos a meses de definir una elección nacional. Se lo preguntamos esto a José Vargas y un dato importante, ¿cuánto se ha destinado del crédito del FMI justamente para estabilizar la moneda norteamericana? La estabilidad del dólar tiene que ver con una sobrereacción que tuvo al principio el tipo de cambio, después del aspaso donde llegó cerca de los 65 pesos y después se empezó a acomodar. Realmente más cerca de los 58, 59, que son los valores de tipo de cambio que tenemos hoy en día. El gobierno nacional y el banco central estuvieron interviniendo muy fuerte para lograr un tipo de cambio relativamente más estable, más cerca de los 60 pesos. Y tuvieron una serie de medidas, dentro de ellas una restricción a la compra de divisas para personas físicas de no más de 10.000 dólares por mes, con lo cual cerró desde alguna manera un poco el grifo para que no se siguieran fugando divisas y de alguna manera intentar mantener el tipo de cambio. Por otro lado, también obligó a las empresas exportadoras a liquidar dentro de los 5 días, con lo cual esto también ayuda a mantener el tipo de cambio dentro de estos carriles, es más oferta. Y además también impide a las empresas comprar dólares para atesoramiento, es decir que es un mix de situaciones que han hecho que esté más cerca de los 60 pesos por estos días. ¿Cuánto va a durar esta estabilidad? Y va a depender mucho cuánto dure de cómo sigue el contexto político y si realmente vamos a tener la ayuda del Fondo Monetario con el próximo envío, el tramo de los 5.400 millones, porque Argentina hay que recordar que reperfiló deuda y evidentemente con esto lo que intenta es ganar tiempo, pero ya a partir del 21 de septiembre hay deuda que empieza a vencer y hay que ver realmente qué es lo que va a pasar con eso. Y este año lamentablemente lo que ha ido llegando al Fondo Monetario ha sido evidentemente financiar fuga de capitales, lo cual está prohibido para el Fondo Monetario Internacional dentro de su estatuto financiar países para y pura exclusivamente fuga de capitales. No es la misión del Fondo Monetario, pero está claro que la situación política ha llevado a eso.